Para la memoria, elección de Vivian Morales, 2010, interinidad previa de 16 meses a cargo de Guillermo Mendoza Diago, 16 rondas de votaciones con Terna Uribe y luego 3 rondas con la Terna de Santos. Elección Eduardo Montalegre, 2012, interinidad previa de 3 semanas a cargo de Marta Lucía Zamora, elegido luego de 11 rondas de votaciones. Elección Néstor Humberto Martínez, 2016, interinidad previa de 4 meses a cargo de Jorge Fernando Perdomo, elegido después de 4 rondas de votaciones. Elección Francisco Barbosa, 2020, interinidad previa de 8 meses a cargo de Fabio Espitia, elegido después de 5 rondas de votaciones. El día de hoy, la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo la tercera ronda de votaciones para elegir a la nueva fiscal de la Terna enviada por el presidente Pedro. No hubo humo blanco, pues ninguna de las candidatas alcanzó la mayoría de 16 votos. Como puede verse en los últimos 14 años, esta ha sido la generalidad. No hay ningún hecho concreto que permita inferir que hay complot alguno contra el gobierno actual o que la Corte esté actuando de forma perezosa o corrupta. Como arrengaron hoy los manifestantes. Le pido con todo respeto al presidente arroba peto gustavo que maneje esta situación a la altura de su cargo y con el máximo grado de responsabilidad. Decirle al país que hay una ruptura institucional es sencillamente una mentira. Una narrativa falaz y amañada que no tiene ningún soporte. A las Cortes hay que dejarlas hacer su trabajo con total respeto. Quien puede facilitar el camino para una elección pronta y pacífica es el mismo arroba peto gustavo, evitando llamar a convulsiones peligrosas y a presiones indebidas. Hacer valer la separación de poderes y el estado de derecho es el camino.